Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacía Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre El rejeje que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó